Las fuertes ráfagas de vientos dejaron severos daños por su paso en cuatro viviendas del barrio Retén Galilea, en la entrada principal a la ciudad de Bilu y Puerto Cabezas en el Caribe Norte. Entre los daños causados por el fenómeno, se registra también el colapso de una parte del techo de la terminal de buses de Guaspán y parte del muro perimetral del auto hotel Brisas del Bosque. Asimismo, daños en el tendido eléctrico del sector y varios árboles tumbados. El señor Fernando Espinosa, habitante del barrio El Caminante, informó que su vivienda también fue afectado dañándole parcialmente el techo de su hogar. Al momento del paso del fenómeno, se encontraban seis personas en la casa, los que afortunadamente resultaron ilesos. Al lugar se presentaron agentes policiales, miembros del Cumupred y una cuadría de la empresa de electricidad en el con el fin de atender a las familias afectadas. Desde Bilu y con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8, informó Elvin González.